Allí por redes sociales Y por supuesto vamos a seguir continuando hermano Estamos calentando motores y haciéndole la cordial invitación A toda la gente amable que se han dado la oportunidad De venir con nosotros a festejar, a acompañar a esta parejita hermosa Que Dios les ha permitido vivir esta bonita experiencia hermano Cómo no Ándale pues a toda esa gente guapanguera compadre ¡Quieren bailar guapangos! Ya se me durmieron compadre, ¿qué está pasando por aquí? Ándale pues compadre, hay una burra orejona compadre ¡Ságanle bonito! ¡Dice más compadre! ¡Oye, hay que no baila este ritmo! ¡Adiós mi gente Zacatecas! ¡San Luis Potosí bonito! ¡Mi gente de la burra! Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene la niapas y muy agachón Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito que tú Yo tengo una burra que es muy orejona Y tiene diapas y muy agachón Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunda igualito 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 que tú Cuartiene el macho, cuartiene el macho, mi primo A los saludos hasta Río Verde, eso no importa si, primo Franco Hoy ya parece que amamos en un rancho Primo Julio Vámonos a Panchito Vámonos a Panchito, vámonos Chapanela, chapanela Y con todo el sabor, hasta Guerrero Vámonos a Panchito Vámonos a Panchito Vámonos a Panchito Vámonos a Panchito Oiga, pariente, no me la suelten Aprende, aprende, aprende ... Oiga, puro, chihuahua, paparito Yankee Pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rácatacuchinchin el gallo el sube Echa su polvo de té Rácatacuchinchin el sube el sube Pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rácatacuchinchin el sube Echa su polvo de té Rácatacuchinchin el sube el sube Ya ve la paloma que va a cabinar Que a ti te coma que va a cabinar Que a ti te coma que va a cabinar Que a ti te coma Ya ve la paloma que va a cabinar Que a ti te coma que va a cabinar Que a ti te coma que va a cabinar Que a ti te coma Pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rácatacuchinchin el sube Pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rácatacuchinchin el sube Rácatacuchinchin el sube Pudiera tener la dicha que tiene el gallo Que a ti te coma Y apriételo mi primo Ya verás paloma que no hay gavina Que a ti te coma que no hay gavina Que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavina Que a ti te coma que no hay gavina Que a ti te coman Bueno, vamos a seguir Vamos a anunciarles por ahí que tienen la partida del pastel Por ahí los novios van a cortar el pastel Ándale pues, muchas gracias A cada uno de estos participantes Toda nuestra gente que ha colaborado el día de hoy Mil gracias De parte de nuestros anfitriones Y de sus servidores de siempre Les deseamos lo mejor, ojalá Y se les pasen una gran celebración Acompañado por ahí de esta hermosa gente De este hermoso público Vamos a Por aquí a dejarlos en manos De una de la novia Que quiere agradecerles A todo este público maravilloso Pasamos en manos de ahí Buenas noches Les doy gracias a todos mis amigos Y familiares que hoy me están acompañando Y por hacerme este sueño realidad por ustedes A las familias que me vinieron a acompañar hoy A mí, a mi esposo y a mis hijas Mis hermanos Que están aquí son los hijas que están aquí Y por hacerme Y por la gente estoy feliz Y por la gente estoy feliz A veces soy un poco chillona Pero hoy no voy a llorar Porque hoy estoy feliz Y quiero agradecerle a todos Por estar Acompáñándome hoy Y espero que mi madre donde esté Ella también esté contenta conmigo Gracias, gracias de verdad a todos Muchas gracias Familias, gracias, que bonitas palabras Dios nos los bendiga Y que la mano de Dios y el cobijo de Él Siempre estén con ellos, con nuestra parejita de recién casados Les deseamos lo mejor de lo mejor Brimo Toñito y esposa Si no hay algo más que agregarle Nosotros estamos a la orden para iniciar lo que es la etapa musical del baile Así que les recomendamos a nuestra gente Que el único requisito es traer ganas de pasarla bien bonito Acompañado de sus hijos, de su esposo, de toda su familia, de su ser querido Y a esta parejita de recién casados siempre les deseamos mis felicitaciones Que la paz, la alegría, la armonía siempre llegue Y esté y los acompañe donde quiera en sus hogares Así que gracias, bienvenidos Una vez más sus amigos, servidores de siempre nominados de Durango Con ustedes en el acto musical Los dejamos en buenas manos Así que hermano Como siempre Les damos las gracias Iniciamos De esta forma Primo Toñito Mil felicitaciones Nuestros anfitriones Que se la pasen bien bonito La música De hoy Y para siempre con ustedes Dice Este tema es en especial ahí para ellos Hoy en su día Que Dios siempre nos los bendiga Hoy y siempre Agradezco a sus familias Joven querido Tú naciste para mí Y los dos juntos Conocimos Conocimos el amor Nos echamos estos lazos Y nos destino el Señor Padres queridos Echenme su bendición Que triste se me hace Alejarme de mi casa Dejarme este lecho A mis padres amorosos A mis padres amorosos Yo ya me voy Con mi suerte Y con mi esposa Padres queridos Échenme su bendición Que Dios nos bendiga siempre Y que siempre nos tenga Lombana de su mano Esta parejera De que estén casados Gracias Mil felicitaciones Que triste se me hace Que triste se me hace Alejarme de mi casa Dejarme de mi casa Dejarle ese lecho A mis padres amorosos Yo ya me voy Con mi suerte y con esposa Padres queridos Échenme su bendición Dos seres que te aman Y que te han querido Se llevan al olvido Sin decirse adiós Yo le pido al cielo Y a la providencia Que me licencia De volverte a ver Que Diosito Muy licencia De volver a ver que pasó Ella es muy obosa Medio con anhelo Un blanco cañuelo En pruebas de amor En pruebas de amor Yo le pido al cielo Y a la providencia Que me licencia De volverte a ver De volverte a ver Te doy mi reflejo Te doy mi reflejo En pruebas de amor Adiós Adiós para siempre Para siempre Adiós Cuando nos veremos Juntitos los dos Oigan Oigan muchas gracias Los temas en especial Ahí para esta parejita Que el día de hoy Nos han dado esa oportunidad De convivir con ellos Con un motivo muy especial De que la paz se mía Que bonito Y que sea un día Lleno de felicidad Muchas gracias a todos Y cada uno de ustedes Que son acompañantes También desde muy tempranito A toda la gente Que ha trabajado Desde muy tempranito Para que esto Se lleve a cabo Así que El agradecimiento A todos ustedes Con todo el cariño Del mundo hermano Ándale pues Invitamos a todos Los parejitos A bailar A las personas En esta noche Porque recuerden Que el tiempo Se nos va muy rápido A ustedes Veanles unos guapanguitos Para continuar En esta noche El grupo nominados Con ustedes Y avanzándole bonito Compárate Y póngale Y suene Le dice Más o menos Oigan los papas Zapateares Y cómo se bailan El guapango El guerrero hermano Desde en Amolato Vengo de suengenas En el ruedo Me dice Que soy arriero Porque le chiflo Y se para Si le salen Dos sombreros Ya verán Cómo repara Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Por Dios Que borracho Vengo Que le suene La tambora Que le toquen El quelite Después El niño perdido Por último El torito Pa' que vean Cómo les pinto Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Y el sabor Es tuyo Claro Soy de mero Sinaloa Donde se juntan las olas Y busco una carne sola Que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Por Dios Que borracho Vengo Que le suene La tambora Que le toquen El quelite Después Soy niño perdido Y por último El chorizo Pa' que vean Como le pinto Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Y zapatella Y bonito El enamorado Pero de eso Nada teco Y se le negro Soy negro Pero con suerte Porque si le salta un gallo Yo no le temo a la muerte Ay, ay, ay Ay, 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 söyle Y cuay a la muerte Así 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 meny Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que suene la tambora, que le toquen el quelite Después el niño perdido hizo el último el chorizo Pa' que vean como les pido Ay 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 mamá por Dios Y avanzándole bonito compadre Y nos vamos con otro guapaquito Esa gente de Guerreros, Zacatecas compadre Y suene el iluminado si dice más o menos Y el favor es tuyo Pasacatecas Unos sangrientos y bonitos Un gringo franco Un gringo franco ¡Arriba el rancho, primo! ¡Ahí, oiga! ¡Cómo se baila el guapo, Juan Guerrero! ¡Ahí va Chihuahua! ¡Arriba Chihuahua! ¡Ahí va 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 Chihuahua! No lo puedo evitar De ti estar tan lejos Siempre has de llorar Cada vez que me alejo Y yo vivo igual que tú Pero ya que más vas Si lucho y me desvelo Si lucho y me desvelo Es por tu felicidad La fecha ya pasó Que te había prometido Volver a nuestro hogar A realidad hernido Necesitas de mí Y yo no estoy ahí Espérame cariño Espérame cariño Que ya vendré por ti Quiero volverte a ver Me duele por tan lejos Añoro en mi lugar Tiempo al baile de cuerpo Si te dé llamar Tu voz es mi debilidad Y al escucharte Mi voz se quiebra Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Necesito tus besos Siento que te amo más Hoy que me encuentro lejos Viste describir Nostalgia y falta en mi sentir Nunca en mis lágrimas Tendré un papel por ti Y quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Chiquitita Que me duele por estar tan lejos Añoro en mi lugar Y en tu alma Y en tu cuerpo Tuviste de llamar Tu voz es mi debilidad Y al escucharte Mi voz se quiebra la vida Quiero volverte a ver Necesito tus besos Siento que te amo más Hoy que me encuentro lejos Viste describir Nostalgia y falta en mi sentir Nunca en mis lágrimas Tendré un papel por ti Quiero volverte a ver Muchas gracias En los temas románticos norteños A esta gente A quien se divierte Y contempla la música Denominados de Durango Contentísimos hermano Estar con este ambiente Esta parejita de recién casados Que hoy plenamente Vienen a conocer Este futuro matrimonio Que Diosito nos los bendiga Hoy y siempre Gracias Hay un tema bonito De los temas norteños hermano Para nuestra gente Que viene tomando Desde tempranito Vamos a dedicarle Estas canciones Para que las disfruten Así como se sabe disfrutar Por allá en nuestra tierra hermano Algo bonito Algo bonito mi primo Franco Ahí viene la voz Un diablito en una botella hermano Como no Y se va a lepistear Desde la barrita hermano Saludcita Dice Tema norteño nomás Que tema Tema norteño nomás De mi abuela botella, de mi nomas se borraba. Al ver el pequeño de una estrella, más y más enamoraba. Andaba la noche aquella, por una dada aclamada. Me dijo una cantinera, pues oye a ti que se pasa. Ya deja la borrachera, vete a dormir a tu casa. Me dijo una cantinera, pues oye a dormir a tu casa. ¡Gracias! Música Seguí vagando en la noche, con mi botella en la mano. Aquella noche un mariachi, tocaba al abandonado. Lloraba mi llanto a mares, por ese amor desgraciado. Aquel diablo encotellado, ya por mis venas corría. Música Y yo muy apasionado, pensando en ella de día. Música Y como estrella que era, la robó al nuevo día. Música Apasionada está la jovena que yo adorno. Música Y yo muy apasionada. Música 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 Ese es tu orgullo el hacerme padecer Ya no te importa el camino de mi vida Ya no te importa que mi amor esté sufriendo ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro dueño? Ese es tu orgullo el hacerme padecer Ya no te importa el cariño de mi vida Ya no te importa que mi amor esté sufriendo ¿Qué voy a hacer si ya tienes otro dueño? Ese es tu orgullo el hacerme padecer Música Trigueña hermosa mi corazón se encuentra triste Música Porque no sabe si tú algún día le corresponda Música Yo te aseguro trigueña hermosa No hayas otro hombre Música Que te quiera trigueñita como yo Música Con la esperanza trigueña hermosa Yo te he querido Música Con la esperanza trigueña hermosa Yo te he adorado Música Estos trabajos que entre los dos hemos pasado Música Con la esperanza que algún día lo premiará Música Música Con la esperanza trigueña hermosa Yo te he querido Yo te he querido Música Con la esperanza trigueña hermosa Yo te he adorado Música Estos trabajos que entre los dos hemos pasado Música Música Con la esperanza que algún día lo premiará Música 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 Que hoy nos ha regalado Que hoy nos ha regalado ese privilegio De unirnos aquí con un motivo De que se la pasen bien bonito al lado de su familia De sus seres que nos quieren Y por supuesto nosotros Un gusto enorme por formar parte O invitarnos a formar parte de este bellísimo evento Vamos a enviar por ahí un saludo de parte de los novios A toda la gente que nos acompaña también de Querétaro La raza que nos acompaña de Zacatecas La gente de Guerrero Eso, saludos Vamos a seguir avanzando las cambiecitas para continuar Para invitar a todas las parejitas que pasan a bailar A todas las muchachas, a ver Ese ánimo que se mire A la gente de Zacatecas, saludos Con todo cariño y respeto Que se merecen A los novios, con todo cariño y respeto Para los papás de los novios Con todo cariño y respeto, salud para ellos Vamos a seguir avanzando con más de cambiecitas Y suánenle bonito y dice más o menos Oigan que bonitos recuerdos Recordando el ayer Oigan, un saludo compadre Juanito Saludos a se encuentre Saludos para el coche Saludos para el coche ¡Suscríbete! 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 ¡Venalo! 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 ¡Saborrecito! ¡Puro guerrero! ¡Zacatecas! Música Andale, vamos a seguir continuando con más cumbiasitas A ver esa gente de Guerrero, compadre, no se mira No sé que no vinieron Esa gente de Zacatecas Y avanzándole bonito, compadre, el ritmo de cumbiasita Y suene, le dice Más o menos Música Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de arnín Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de arnín Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a ti Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a ti Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando entran a las cantinas, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Cuando entran a las cantinas, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a ti Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a ti Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Para que la goce negra Y el favorcito Cuando entran a las cantinas, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Cuando entran a las cantinas, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a ti Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a ti Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Por eso no se preocupen, todo lo paga a ti Oigan nomás, ay caray Qué bonitos recuerdos, oigan Nos traen esas canciones bonitas del ayer Y si tú regresas chiquitito Puro Zacatecas hermano Dice bonito de los temas norteños Oigan el recuerdo Nomás bonito Ahí para mi gente, para que se diviertan y se pasen bonito Acompañando a nuestros novios Que nos han dado la oportunidad de festejar Y formar parte de este bonito y bellísimo evento Oigan nomás bonito Oigan también por ahí a mi amigo Kevin Chabarría también, director por ahí de programaciones Bueno, por allá vamos a adelantarnos también Vamos a procesar un saludo a mi gente de por allá de Puerto Arturo, Texas Que por allá nos vemos el sabadito en las redes sociales hermano Por allá nos vemos primeramente mi Dios Cómo no Nos estaban por ahí diciendo por las redes sociales Unos saluditos ahí para ellos Al Copa Marcos A mi primo Picasso Allá para todos ellos en Puerto Arturo, Texas No bueno, oye hermano Con sentimiento dice Algo bonito para mi gente Que ya van calentando motores Y que no nos vamos Hasta que la música no deje de tocar hermano Así que Con sentimiento vamos ahí para mi gente Y dice bonito Tema norteño nomás Que ya van calentando motores Hay un momento que no se olvida jamás, jamás, niño inocente de ese cariño. Eres la dicha en que me adoras, dejaste a mi alma como un lucero. Del alto cielo de mi caer, y me llenaste de pensamiento. De dicho encanto, linda mujer, no serás ingrata, no sé mis ojos. Me guía por siempre mi alma estará. Que ni la muerte se habrá llegada. Este momento no arrancará. Parece que tengo que tener chiquita. Si tú eres tarde de tu cariño. Lo más pequeño que exista en ti, una amiga que actuará un bendigo. Me guía por siempre mi alma estará. Que ni la muerte se habrá llegada. Este momento no arrancará. Amos y caballeros, señoras y señores, con permiso. Hay un primer ser musical de Novineros de Durango. Nosotros regresamos, pero vamos a dejarnos en buenas manos. Que se nos siga pasando bonito esa parejita de enamorados. Nosotros regresamos, mi primo Toñito, su señora esposa. Nosotros regresamos en un momento útil. Pásenla bonito. Nos dejamos en buenas manos. DJ Mágico. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.